¡DANNY MIXLIFE! Ese es el DJ más vacilado, DJ Danny Mix Life Como un sol de manión, en una montañita A una ciudad se asoma, una guerrillerita Y una obrera dice, ya no estoy sola Porque ya tengo una compañerita Es que cuando se ve la puta carola Es porque la candela está cerrita Es que cuando se ve la puta carola Es porque la candela está cerrita Y el barrio dice, ustedes juntas Son una unión brindita Y el barrio dice, ustedes juntas Son una unión brindita Pasada adelante, el pueblo angustiado Y cascarla al régimen capitalista A una por un lado, rodeando A la laudación, los tragos, combina mierda Y el campesino, siempre a mi lado Irá con su copetita Y el campesino, siempre a mi lado Irá con su copetita Redes ocupadas de Bogotá y Meretí Son los principios de la clandestina El barrio entusiasmado A clandestinamente El barrio entusiasmado A clandestinamente Iglesias, colegios y hogares Convocando a su gente Para que prepare la muchachada La entrada feliz de la guerrillera Para que apuntones a cubriar En el pelé de su lago y la barricada Y el campesino, junto a la obrera Y a la guerrillerita Y el campesino, junto a la obrera Y a la guerrillerita Ese carajo, está complicado Cual de las dos era la más bonita La compañera, por lo delgada Con la camarada, con su antiguita Pero hoy vamos con nuestras armas Al recuadro a la inmunita Con una mano, vende la patria Con la plamata, toda el cachista Hoy voy a ver su cara de marrano Y esto es lo que empezó la piecacita Puede que un día haya Otro que sepa Cual tenga más bonita Puede que un día haya Otro que sepa Cual tenga más bonita DJ Dani Mix Live ¡Suscríbete al canal!